Al cabo de 20 años, una joven cubana rememora su salida en balsa de la isla y su estancia en la base naval de Guantánamo. En busca del sueño propio y el de toda su familia, salió de Cuba el 8 de septiembre de 1994. La fecha en que se reverencia a la Virgen de la Caridad del Cobre sirvió para que en plena noche la familia González llegara hasta la parte sur de la isla, muy cercana a Guantánamo, e intentara penetrar en su base naval. Pero siendo una adolescente, a Grisel González ya le quedaba chico el país que le obligaba a ciertas cosas. Yo no quería ser pionera por el comunismo, yo quería ir a la escuela, yo quería estudiar, yo quería aprender, yo quería hablar libremente, expresarme libremente y eso eran cosas que no ocurrían. Pero sus frustraciones de tanto acumularse quedaron atrás cuando sus padres prepararon el viaje en silencio. Nunca en realidad me pasó por la mente montarme en una pequeña embarcación de madera y lanzarme al mar a buscar la libertad y los sueños. Estuvieron pocas horas en el mar, gracias al viento y la cercanía del punto de desembarco, llegaron a la base donde ya habían balseros. Una vez aceptados, la vida en ella transcurrió como para muchos, entre ilusiones, esperanzas y una fuerte convicción de que un día llegarían a Estados Unidos. González recuerda la base con alegría porque, según dice, era su pasaporte al futuro. El momento más duro, todo fue duro, el estar allí en sí, el estar allí fue duro. La incertidumbre de cuándo nos íbamos a ir, si nos íbamos a ir, si nos iban a traer a Estados Unidos o no. Y nosotros siempre nos mantuvimos firmes de que o íbamos a Estados Unidos o no nos íbamos a ningún otro país. Al cabo de 20 años y con más de la mitad de su vida viviendo fuera de la isla, esta joven cubana no lamenta la decisión que tomaron sus padres, ni tampoco su estancia en el campamento de la base naval de Guantánamo. Una experiencia difícil, dura, no fueron meses placenteros. Estábamos en carpas, pasamos una tormenta tropical que levantó la carpa entera, pasamos una revuelta, comíamos todos los días lo mismo. Pero todo valió la pena, porque era el camino para lograr lo que por tantos años luchamos. Muchos de sus jóvenes como Grisel y sus familiares que mantuvieron la esperanza viva hoy son personas de éxito al aprovechar las libertades económicas y sociales que se ofrecen en Estados Unidos. Gracias.